Ok, recording progress ¿Está todo bien? Sí, ¿verdad? Vale, pues bueno, empezamos entonces, vamos allá Buenos días otra vez para los que se acaban de incorporar que he visto que había gentecilla que se sigue incorporando y para los que ya estábamos, pues nada, vamos a continuar Vamos a hacer esta segunda parte vamos a dar lugar a la presentación del libro Construyendo la transdisciplinariedad en atención temprana nos acompañarán como editores Almudena Monteagudo y Alejandro Arrillaga como escritora del libro nos acompañará Belén Royuela como colaboradora de este libro nos va a acompañar María Odero y como servicios y representaciones de servicios estará Kathy Poe que nos hablará un poquito del impacto que ha tenido este proceso de dos años sobre su servicio y María Laura Odero que nos va a hablar un poco del impacto más allá de los mares en Latinoamérica un poco la perspectiva de futuro y que se abre que abanico se abre en Latinoamérica a partir de este trabajo Yo ya no interrumpo más y os dejo con mi compañera Almudena Monteagudo Hola, buenos días a todos y a todas Bueno, nuestro más íntegro agradecimiento como ha dicho Rosa os mandamos un abrazo a todos los que estáis al otro lado en esta mañana de sábado porque la verdad es que nos da mucha alegría y mucha energía teneros al otro lado y ver que ha generado tanto interés y tanta expectación la presentación de todo un proyectaco que os vamos a presentar ahora Hoy tomo yo la palabra para abrir la presentación del libro Construyendo la Transdisciplinariedad en Atención Temprana pero este proyecto que es un proyectaco como he dicho en mayúsculas porque es un trabajo súper enriquecido gracias al número de profesionales que hemos participado con ilusión con mucho, mucho trabajo desde octubre del 2022 que empezó a desarrollarse me vais a permitir que voy a ir siguiendo un guión que me he hecho porque quiero transmitir tantas cosas el proyecto tal cual lo hemos vivido que ha sido largo y ha sido súper apasionante y me echo yo ahí mi chuleta ¿vale? Bueno, en la portada del libro los que lo habéis visto por redes o los que ya lo tenéis en la mano veis que salen los nombres de Rosa Fernández, Alejandro Arrillaga y el mío que soy Almudena Montiagudo como editores que hemos sido ¿no? pero invito a todo el mundo a pararse a leer la cantidad de personas bonicas que salen en las primeras páginas profesionales inmensos que han estudiado mucho han reflexionado todavía más hasta llegar a generar este libro que hoy presentamos y que vio la luz como ha dicho Rosa antes el 13 de agosto de este año Bueno, lo que ha caracterizado a este grupo de profesionales tanto a las personas redactoras a las colaboradoras y las editoras es que hemos trabajado también como ha comentado la compi como un grupo de pensamiento conjunto ¿no? persiguiendo siempre siempre la competencia colectiva al final intentando ser un equipo transdisciplinar ya que el objetivo de esta iniciativa era desde el primer momento generar conocimiento alrededor de este tema que es la transdisciplinariedad y vaya si nos lo ha generado ¿no? Por ello, gracias infinitas a todos y a todas que sabemos que muchos estáis ahí que os hemos visto antes acompañándonos en este rato Bueno, en mi parte yo creo que voy a empezar la presentación lo que vamos a intentar hacer es enmarcar de dónde nace este proyecto ¿no? que al final ha derivado en la publicación que presentamos hoy y nace ni más ni menos que de una de las acciones que cada año se diseñan desde la entidad ¿no? desde IT dentro de todas las iniciativas que se generan unas como ha explicado Rosa durante la asamblea son las sesiones de práctica reflexiva que sirven para la gestión del conocimiento en cualquier parcela en la que identificamos que podemos tener pues alguna carencia o necesidad de profundización y este proyecto se enmarca justo dentro de este tipo de iniciativas de práctica reflexiva en grupo que van dirigidas específicamente a los socios y socias de IT y es que en numerosas ocasiones a través de diferentes vías como las encuestas que solemos pasar anuales en reuniones en e-mails que vamos recibiendo el tema de la transdisciplinariedad aparecía como una necesidad o una inquietud recurrente identificada por los propios socios esas inquietudes que recogíamos iban desde cómo poder formarse en transdisciplinariedad qué materiales consultar si había alguien que pudiera acompañar en la transformación hacia un equipo transdisciplinar cómo se gestionan los equipos que ya están trabajando así y bueno pues de lo que nos dimos cuenta tras reflexionar mucho toda la junta para ver cómo se abordaba y se daba cabida este proyecto desde la entidad es que gran parte de la inquietud y de las dudas que generaba el funcionamiento transdisciplinario en atención temprana venía dado y aquí cito textualmente lo que recogemos en la contraportada porque la intervención transdisciplinar se está desarrollando actualmente de manera aislada y singular reflejando a veces un conocimiento parcial y una experiencia incompleta de la propia transdisciplinariedad al no tener hasta la fecha ningún marco de referencia flexible desde el que abordar la implementación fiel de este tipo de intervención y es que estas palabras no definen nada más que la realidad que nos ha llevado a cada equipo o a cada servicio a interpretar de la mejor manera que hemos sabido este modelo de funcionamiento y a crear muchas veces estrategias o propias o adquiridas de otros sectores porque sabemos que la transdisciplinariedad viene del mundo empresarial o de la educación y bueno pues esas estrategias unos les ha llevado a generar un equipo transdisciplinar con bastante éxito y otros pues siguen nadando a veces o seguimos nadando en dudas que a veces pues pueden derivar en maneras erróneas o incompletas de implementar la propia transdisciplinariedad y que al final pues se van alejando un poquito del objetivo de lo que es un equipo transdisciplinar del que no nos olvidemos que la familia es la pieza fundamental y es que la transdisciplinariedad pues puede parecer compleja de primeras pero sin embargo sabemos todos que dentro de las prácticas recomendadas es el modelo de funcionamiento que ha demostrado ser el más eficaz efectivo en la atención a la primera infancia con lo cual la ciencia nos lo estaba poniendo en bandeja nos ponía un montón de evidencia para revisar para estudiar para empezar a comprender y para generar nuevo conocimiento alrededor de este tema de la transdisciplinariedad ¿y qué es la transdisciplinariedad? bueno pues el libro es verdad que hace un recorrido por el término desde que surgió este concepto se trajo a la atención a la primera infancia por los años 70 y se van tocando diferentes definiciones según los autores donde se ve cómo se van incorporando cada vez más conceptos conforme se va avanzando en el conocimiento en el tema de la transdisciplinariedad para el grupo de reflexiones abiertas ha habido una autora que ha sido vamos clave y que nos ha ido guiando en el proceso como luego contaré entonces si nos vamos a la definición que da esta autora que es Gillian King y su equipo de investigación ellos definen la transdisciplinariedad en 2009 como el hecho de compartir los roles a lo largo de los límites de las disciplinas de manera que la comunicación la interacción y la cooperación se maximice entre los diferentes miembros del equipo además algo que lo caracteriza es el compromiso entre sus componentes por enseñar por aprender y por trabajar en equipo para implementar servicios coordinados a todos los niveles siendo un resultado fundamental del equipo transdisciplinar el desarrollo de una visión conjunta o comprensión compartida entre las personas integrantes de un equipo creemos que recoge muy bien lo que es la transdisciplinariedad y bueno pues basándonos teniendo ahí como primera piedra todo el trabajo de la autora aquí en GITAL en 2022 en octubre teníamos el tiempo y la energía como decimos con las familias para empezar a dismenuzar y a comprender qué es la transdisciplinariedad se presentó esta propuesta de acción como he dicho en una asamblea y se dio un margen de tiempo a los socios para que pudieran apuntarse a los que les generara interés y creamos además en Teams en la plataforma que utilizamos desde AIP un canal específico llamado reflexiones abiertas en transdisciplinariedad pues bien en octubre de 2022 éramos 35 compañeros y compañeras socios y socias de AIP que con mucha ilusión y muchas ansias de saber nos embarcamos en esta aventura de la transdisciplinariedad luego por circunstancias de la vida pues vamos quedando menos pero al final hemos quedado un grupo majo que como os digo podéis leer los nombres de todo en las páginas de la publicación y cómo se desarrollaban las sesiones bueno voy a beber un poco de agua vale creo que la garganta bueno cómo desarrollábamos estas sesiones de pensamiento conjunto pues como he dicho antes la doctora King ha sido también el eje vertebrador de todo el proyecto nos basamos en su artículo este que veis en la pantalla del 2009 de Application of Transdisciplinary Model for Early Intervention Services y como dice su Astra este artículo ya revisa la literatura que había hasta ese momento sobre todo el enfoque transdisciplinar en los servicios de intervención temprana también identifica los elementos clave para llevarlo a la práctica e incluso da algunas pinceladas sobre la parte de gestión de gestión de equipo y de gestión de las entidades necesarios para implantarlo con éxito es un artículo muy chulo que se encuentra de manera fácil y muy sencillo de leer porque además lo va ilustrando con figuras y con gráficos y con un caso real que te va llevando por todo lo que la autora y sus colaboradores quieren contar bueno pues este artículo fue la mecha y el pistoletazo de salida para empezar a reflexionar acerca de la transdisciplinariedad y fue el primer artículo que todos y todas nos leímos bueno en este artículo hay un gráfico que es este que veis ahí súper súper característico que ejemplifica como todo el proceso hacia lo que podía considerarse el punto más sofisticado de la transdisciplinariedad que es la liberación del rol veis ahí el gráfico del autor aquí y luego la interpretación o la readaptación que se ha hecho desde AIP con las ilustraciones de nuestro compañero Iván maravillosas bueno pues la doctora aquí lo que propone son como seis estadios en los que las exigencias del expertise profesional a todos los niveles y las estrategias también de transferencia de conocimiento y de competencias entre los miembros del equipo familia incluida así como la apuesta en práctica de las mismas van evolucionando desde un nivel de aprendizaje individual o autónomo en nuestra propia disciplina y en las bases teórico prácticas de la atención temprana actual que nos exige nuestro trabajo hasta un nivel de interrelación con el resto de integrantes del equipo en el que se van desdibujando los límites de las propias disciplinas eso que nos definía en un primer momento como especialistas en algo en concreto pues todo eso se va desdibujando y nos permite realizar una transferencia de conocimientos en pro de la autoeficacia de las familias esto es un resumen un recorrido muy resumido de un poco lo que nos lleva el artículo y lo que nos ha llevado también este estudio y que nosotras hemos ampliado generando conocimientos nuevos volviendo al grupo de reflexiones en base a esos seis esos esas seis pases nuevos estadios que propone la doctora aquí diseñamos seis sesiones de reflexión conjunta de práctica reflexiva en equipo luego terminaron siendo algunas más porque al final se ha dilatado dos años y quedábamos algún día más bueno todas las sesiones partían de realizar una búsqueda previa y una revisión estudio en profundidad de la literatura alrededor de la transdisciplinariedad todos los participantes todos todas las personas que estábamos involucradas estudiábamos todo previo a la sesión y el día de la sesión grupal pues se generaba se generaba toda la discusión y la reflexión conjunta acerca de la literatura como he dicho al principio el objetivo del proyecto fundamental era generar conocimiento entre las personas involucradas a través de la práctica reflexiva entonces su creación la creación de este libro que hoy publicamos pues ha generado también el desarrollo de nuevas habilidades o bueno algunos ya las tenían pero nos han ido enseñando a los demás para que los participantes fuéramos adquiriendo cosas nuevas más allá del tema central del proyecto y es que nos ha exigido desde aprender a realizar una búsqueda bibliográfica pasando por saber interpretar artículos científicos hacer traducciones e interpretaciones fieles y coherentes con la información y los datos del contenido estudiado y luego saber ubicar y relacionar las estrategias de la experiencia real del trabajo de campo de los profesionales con la evidencia disponible que estábamos estudiando o sea darle realidad a la teoría y teoría y marco conceptual al trabajo de campo que hacemos día a día cada uno de nosotros este último paso sin duda fue y bueno ha sido lo más valioso porque durante las sesiones se creó un clima de seguridad y de confianza donde compartíamos con sinceridad y generosidad las experiencias y estrategias prácticas que se están utilizando en la actualidad en los equipos transdisciplinares a nivel nacional y también cruzando el charco porque teníamos a María Laura representando también el buen hacer de algunos equipos de Latinoamérica bueno estas estrategias estaban generadas desde la propia experiencia de interpretación que cada equipo estábamos haciendo en la transdisciplinaridad y por pronto empezamos a poder ubicarlas y a relacionarlas con una fase o un estadio de la transdisciplinaridad que coincidía con un momento concreto del proceso de transformación individual y colectivo de cada profesional o servicio con lo cual nos propusimos ir un pasito más allá del proyecto inicial que era el generar el conocimiento alrededor de la transdisciplinaridad porque no solo íbamos a estudiar y a reflexionar la literatura sino que al empezar a darle realidad compartiendo las experiencias de cada equipo pues empezamos ahí como como a a engranar ¿no? toda la práctica diaria y el trabajo de campo con todo lo que estaba escrito y eso fue muy chulo y muy potente además a nivel a nivel profesional y personal al final de cada sesión se generaba un consenso y unas conclusiones que se iban recogiendo por parte de los seis grupos de trabajo encargados de redactar el contenido sesión tras sesión y eso fue el caldo de cultivo de los seis capítulos en los que se divide el libro más un capítulo cero que luego ya comentará la estructura la compañera Belén bueno pues terminamos el recorrido por todas las fases y nos encontramos al inicio del curso anterior del 23-24 con un material valiosísimo reflexionado estudiado con mismo casi diseccionado como un diamante en bruto que teníamos que pulir para lograr darle coherencia a la redacción y al estilo y poder hacer un documento como el que al final ha conseguido ver la luz y es a lo que dedicamos el segundo curso del proyecto todo el 2023-24 desde octubre a julio se ha estado trabajando en grupos cada vez más pequeños hasta llegar a la edición final con la misión como digo de dar coherencia y sentido a todo el material y que fuera sencillo de entender para cualquier persona o profesional independientemente del punto en el que estuviera de la transdisciplinaridad y de su transformación hacia prácticas recomendadas y bueno pues desde el primer momento sí que se pensó que debía publicarse que debía compartirse y poder llegar a todas las personas para las que fuera interés ya nos ha explicado todo el proceso y lo que justifica que sea un material con coste para revertir la sostenibilidad de la propia entidad remarcamos que es todos los beneficios van para la entidad para IPI nadie de los participantes recibimos nada y bueno por eso estamos hoy aquí para presentarlo y para compartirlo y ya para terminar mi parte deciros que el libro que presentamos pretende ser una primera propuesta conceptual y práctica que guía a los profesionales que se encuentran en plena construcción o desarrollo de un funcionamiento transdisciplinar como práctica recomendada en atención temprana pero el objetivo es que esté vivo que enseguida tengamos que revisarlo y ampliarlo porque se han generado o nuevas estrategias o nuevas reflexiones que lo enriquecen pero al menos hoy hoy 14 de septiembre contamos con un material de carácter académico-científico que nos sirve como marco conceptual y práctico para implementar de manera consciente la transdisciplinariedad en los equipos de atención temprana y que puede servir a su vez de apoyo para la conformación y transformación de los servicios de atención temprana construyendo equipos transdisciplinares efectivos muchísimas gracias compis ahora seguimos con Belén ay perdón Alejandro que te salto con mi compi Alejandro que ha sido el editor externo bueno pues como editor externo en todo este proceso en el punto de bueno y en el de llegada soy la persona que menos conocía del tema y entonces bueno pues me incorporo al proceso al final en el momento de como ha comentado Almudena dos años de trabajo haciendo elaborando el material por capítulos y llega un punto en el que dice bueno y ahora tenemos que unir las piezas y entonces cosas que yo destacaría es que como como ha comentado Rosa al principio y ya recordaba ahora Almudena en en IEP tenemos una preocupación por implementar entonces en este sentido una preocupación era que el libro no contara qué es la transdisciplinaridad sino que sobre todo contara cómo se hace entonces en este momento de unir las piezas los equipos que trabajaron los capítulos y que profundizaron en este conocimiento etcétera buscaron eso y en este momento la aportación de la edición era decir bueno y si nos ponemos en la posición de la persona que recibe el libro y que realmente quiere hacerlo estamos dándole aquello que necesita es importante esa idea es decir las sesiones de trabajo de los equipos generaron conocimiento esto es muy importante porque es un conocimiento que bueno pues sabéis igual que yo que en España no existe mucho no está difundido había que difundirlo y sobre todo el enfoque insisto esto es decir no qué es sino cómo se hace la pregunta o el propósito del libro es ayudar a quienes intenten llevar adelante esto quienes intenten implementar en sus equipos esto y darle ese enfoque con todo el trabajo de profundización que hicieron los grupos que realmente es admirable la publicación tiene un peso científico y una solidez enorme por eso hemos sido o hemos intentado ser cuidadosos en elaborarlo siguiendo normativa APA todas las referencias hechas del modo correcto que tenga que tenga una una presentabilidad clara como como documento de conocimiento ¿no? y el y en en el sentido de que fuera accesible el en este momento de unir las piezas de repente al al haber ido trabajando los equipos capítulo por capítulo una primera tarea que afrontamos fue intentar asegurarnos de que los capítulos armonizaran unos con otros y encajaran bien se ha pulido un poco eso ha sido una preocupación constante conseguir que ahí he servido he servido yo de conejillo de indias por aquello de que era el que no sabía y la idea era llegar a quien lo lea ¿no? entonces el hemos intentado no sabemos si lo hemos conseguido pero lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas una redacción lo más clara y lo más accesible que fuera posible también lo más precisa es decir a veces no solo es contar con sencillez es también pulir las ideas para que sean claras y en ese sentido una cosa que le hemos dado muchas vueltas durante la edición ha sido lo que son ideas claves intentarlo convertirlo en gráficas que de un vistazo te permitan comprender de golpe el concepto ¿no? y sobre todo eso que la preocupación en este proceso ha sido ese ayudar que esto sirva de ayuda a la gente que va a intentar implementar esto en sus propios equipos así que pues nada animo ya por ello Muchas gracias Armu y Alejandro ha sido muy bonito gracias y vamos a pasar ahora con Belén Royuela como escritora de todo tuyo Belén Bueno pues buenos días a todos me da así como mucha responsabilidad esto de leer ahí escritora pero bueno simplemente hoy soy representación pues de todas las personas que hemos colaborado en la guía o sea que sé que muchas estáis por aquí cualquier aportación que queráis ir haciendo pues es más que bienvenida mi cometido un poco es dar un poquito así unas pinceladas del contenido de la guía pero sobre todo pues la intención es que os creemos curiosidad inquietud por supuesto para que para que la compréis y que que os pueda servir para para hacer la implementación en en vuestros propios procesos de transformación así que Rosa porfa si me pasas pues nada nos sumergimos en ella así que pásame a la otra porfa bueno pues el contenido al final de la guía pues no deja de ser el resultado de pues de todas estas reflexiones que han ido comentando Rosa, Almudena y Alex que las hemos compartido pues varios equipos que pues pensantes que nos hemos nos hemos juntado a a reflexionar a criticar autocriticar y y a generar ese conocimiento ¿no? porque nosotros también estamos viviendo nuestro propio proceso de de cambio ¿no? entonces sí que hemos querido insistir mucho en eso en en que no solo ha sido una recopilación de la teoría que ya sabíamos de lo que dice la evidencia sino que nos hemos remangado y y hemos querido generar nuevos conocimientos y sobre todo actualizados pero lo que siempre teníamos todos encima de la cabeza era realmente conseguir ese vínculo real ¿no? entre entre esa evidencia entre la investigación y cuando vamos a los entornos y nos ponemos nos ponemos a acompañar a las familias ¿pasa por fin? gracias entonces una vez reflexionado elaborado redactado organizado y estructurado todo el contenido aparte de ampliar esos conocimientos lo que hemos intentado que creo que es lo más importante ¿no? el ir a lo concreto lo que decía Alex ¿no? el cómo no queremos saber qué es sino cómo se hace ha sido el sistematizar las experiencias ¿y esto para qué? pues para que nos sirviera como sostén y pilar y realmente argumento ¿no? para poder ser fiel y ser íntegro a la hora de implementar la transdisciplinariedad en los equipos si me pasas por fin vale entonces como decía enlazando con la definición que nos ha dado Almudena en el capítulo cero que ahora os explicaremos un poquito cómo lo hemos estructurado vais a poder encontrar aportaciones de diferentes autores y autoras de lo que sí es transdisciplinariedad y lo que no es entonces bueno hemos recogido aquí algunas la primera es un resumen de lo que ya ha dicho Almudena que es un sistema de intercambio enriquecimiento entre disciplinas pero lo que no es es una pérdida de actitudes que pues al final no nos permite contextualizar los saberes ni integrarlos en las situaciones naturales ¿no? si me pasas por fin sí que es crear vínculos dentro de un sistema total atravesando las fronteras ¿no? entre las disciplinas y lo que no es es un parcelamiento que esto ya yo creo que lo tenemos bastante integrado todos que al final no nos permita entender los desafíos sociales ni que podamos dar respuestas globales ¿qué otras cosas sí es? pues la creación o el surgimiento de nuevos campos a partir del diálogo entre las disciplinas y lo que no es pues es esa visión limitada y fragmentada que va en contra de todo lo que es el propio desarrollo humano entonces ante todo esto de lo que sí es y que no es ¿qué nos va a suponer a nosotros como equipo contando también en el equipo lógicamente y desde nuestro enfoque a la familia pues es compartir roles atravesando las disciplinas es una comunicación interacción y cooperación real el que asumamos el compromiso todos y todas para transferir esos conocimientos el adquirir nuevas competencias y habilidades y por supuesto intercambiar información y dar feedback formativo sobre todo y al final es trabajar el equipo para implementar servicios realmente coordinados ¿y todo esto para qué? pues ya sabéis que este es el fin último es la fase final que es que las familias se apropien de dicho conocimiento y lo usen cuando tomen decisiones de crianza entonces esto nos pasa muchas veces acompañando a las familias que a veces cuando te muestran esa necesidad de que estés y es como no, no si el objetivo es que no nos necesitéis y que desaparezcamos pues esta es un poco la idea final y en la que bueno pues andamos todos un poco por ahí y bueno pues cómo podemos conseguirlo aquí hemos puesto así unas escaleritas de diferentes alturas porque entendemos que los que estamos aquí y los que más que vamos a ser según se vaya difundiendo la guía pues estamos un poquito más arriba más abajo volvemos a tener que bajar un escalón volvemos a subir pero la idea es ir haciendo ir consiguiendo todas esas fases que nos ha contado Almudena entonces bueno pues a ver qué deciros pues que para nosotros cómo conseguirlo pues que compréis la guía y vais a encontrar esperemos que muchas respuestas no únicas como veremos al final pero sí que pues obviamente hemos querido colaborar en esto en ir subiendo esas escaleritas entonces bueno aquí tenéis un pantallazo de cómo hemos estructurado la guía los capítulos que hay que como veis corresponde con con las fases que ya nos ha comentado Almudena es cierto que hay un capítulo cero en el que nos va a ayudar como a situarnos y comprender desde dónde partimos vale para que podamos entender el contenido del resto de los capítulos y bueno pues al final del todo veis que ahí hay una cosita que se llama el viaje de Álex que luego luego os contaremos que viene a ser un poco como los créditos estos de las escenas de Marvel cuando ya se ha terminado la peli y solo nos quedamos los cuatro frikis pues es algo parecido entonces bueno por situaros un poquito en cómo hemos estructurado estos capítulos cada uno de ellos tiene estos puntos vale lógicamente os presentamos el capítulo que va en relación a en qué consiste esa fase de la que nos habla Kim y su equipo nos asomamos un poquito a la ventana de lo que es y de lo que queremos conseguir el siguiente punto serían los facilitadores vale los facilitadores son los que van a favorecer cómo conseguir esa fase los facilitadores a veces están relacionados con acciones que tienen que ver a nivel individual de los integrantes del equipo con el equipo en completo con los órganos de gestión o incluso con el macrosistema a veces veréis que tienen que ver pues cómo se gestionan los protocolos los procesos otras veces va a tener que ver con las competencias no sólo técnicas sino también las habilidades de los profesionales las habilidades personales y luego en cuanto a las barreras aunque podemos incluirlas también bajo los criterios de los facilitadores también vamos a encontrar obstáculos de otro tipo que pueden incluso tener que ver con pues incluso condiciones laborales o la flexibilidad en los horarios para que se puedan hacer las sesiones colaborativas y esas estrategias que vais a poder encontrar a veces también hemos querido dar importancia a que como se trata de un proceso súper complejo en la aplicación práctica también esas percepciones y esas incluso emociones que sentimos los profesionales cuando nos enfrentamos a todo este proceso ese síndrome del impostor o la impostora que todos que todos y todas conocemos y que bueno también nos parecía importante abordarlo y desde luego el punto 4 las aplicaciones prácticas pues consideramos que es de un valor esencial o sea ya solo por este punto 4 en cada uno de los capítulos creemos que la guía ha merecido muchísimo la pena por lo que decía Rosa Alex y Almudena de no solo ha sido una recopilación de lo que ya la evidencia nos dice sino de ese trabajo de campo y de como todos los equipos participantes se ponen pico y pala todos los días a trasladar todo eso que conocemos a los entornos y a las familias que eso para nosotros ha sido ha sido clave y bueno por supuesto al final de cada uno de los capítulos recogemos las referencias bibliográficas que han servido pues como sostén teórico práctico de todo el contenido si me pasas por favor vale bueno yo creo que este es el top de las figuras aparte de todas las que ha hecho Iván que en realidad recoge el contenido más en profundidad que se ha elaborado para la guía aquí tenéis de nuevo todas esas fases propuestas por King y dentro de cada una de ellas va a haber actuaciones y acciones muy concretas que son en las que hemos intentado especificar y profundizar esa aplicación práctica para poder ir consiguiéndolas si pasas porza Rosa entonces sin hacer mucho spoiler que soy experta en hacerlos voy a intentar contenerme estas son un poquito las pinceladas de cada una de las fases la idea es un poco que sepáis o que por lo menos os suene para que os den ganas de profundizar y poder implementar esto en vuestros equipos la primera sería la extensión del rol que compone está compuesta por actuaciones que suponen más un trabajo autónomo una técnica más individual que cada profesional dentro de su disciplina pues intenta adquirir el mayor conocimiento posible sobre su titulación sobre su disciplina ampliar todo lo que pueda y sobre todo profundizar y siempre con formaciones basadas en la evidencia este interés por esa formación puede partir propia del profesional o puede ser por una necesidad que surge del propio equipo la siguiente fase es el enriquecimiento del rol aquí lo que ya empezamos a hacer es una transferencia de conocimientos entre las disciplinas y empezamos a capacitarnos entre compañeros y compañeras nos empiezan a sonar terminologías otras prácticas recomendadas por la evidencia y que nos transfieren compañeros y compañeras de disciplinas diferentes a la nuestra esto que nos va a permitir pues que cuando estemos delante de la familia estemos acompañando los entornos podamos identificar desafíos y empecemos a detectar pues ese conocimiento que a lo mejor puede ser necesario en ese acompañamiento que estamos haciendo la tercera fase que es el apoyo el apoyo del rol aquí ya el profesional o la profesional de referencia recibe ese asesoramiento continuo de otros miembros del equipo porque empezamos a poner de manera un poquito a lo mejor ya entre la teoría y la práctica esas habilidades que en principio no son de nuestra disciplina y entonces en todo momento estamos apoyados entre iguales de ahí que los facilitadores y las barreras sean muy importantes a este nivel el que ese acompañamiento entre diferentes miembros del equipo incluso se organice a nivel de horario como hemos recogido en la guía y que encontraréis y una cosa muy importante es esa generosidad también no solo de demandar ayuda sino de saber qué necesito exactamente y cómo vamos a preparar ese itinerario y cuando yo pido ayuda a un compañero o compañera que puede ser más experto en ese contenido en concreto yo también sea generosa a la hora de recibirlo de pedir ayuda y de saber cómo hacerlo y ser yo en otro momento tomar ese rol un poco más más desperto o desperta una de las estrategias o de las herramientas que vais a encontrar pues serían las sesiones colaborativas con técnicas pues como de instrucción verbal de modelado etcétera la siguiente fase que nos encontramos es la expansión del rol vale viene a ser complementaria a la anterior y ya hay una implementación de esta práctica en el caso real por supuesto se cuenta con la observación el análisis la hipótesis la reflexión el razonamiento y el consenso todo esto que intentamos llevar siempre en nuestro día a día y en las reuniones trans con el resto de los miembros del equipo y se analizan y generan reflexiones conjuntas ¿no? Gracias Rosa no pasa nada llegamos al intercambio del rol cuando los miembros del equipo pues ya han aprendido esas teorías métodos y procedimientos y se implementan prácticas ya más relacionados con esa otra disciplina ¿no? en un contexto real y por supuesto siempre apoyado y supervisado no solo con esa figura experta sino también con el resto del equipo que lo que va a ir haciendo es competenciando cada vez más haciendo que esas habilidades sean ya o el profesional o la profesional que adquiere esas habilidades de otras disciplinas se sienta cada vez más competente pasamos a la siguiente y ya la liberación del rol que todavía bueno pues incluso los equipos más expertos siguen ahí pues llega cuando el profesional o la profesional de referencia ya utiliza de forma idónea estrategias técnicas y prácticas de otra disciplina ya consideramos que tendría ya un carácter mucho más autónomo pero claro ahí nos toca ya nosotros más un poco ese rol de observación análisis y feedback constructivo con la familia lo que decíamos desde el principio ¿para qué hacemos todo esto? pues para que el funcionamiento familiar sea cada vez más competente más autificaz y que dé respuesta a sus propias inquietudes y desde luego a los desafíos del desarrollo bueno pues precioso pues lo es difícil como lo que más pero bueno nuestra idea con esta guía era acompañaros por el camino y aunque es cierto que las personas que hemos formado parte de todo esto lo hemos hecho con muchísima ilusión muchísima implicación mucha alegría también no os vamos a negar que nos ha dado mucha alegría cuando hemos finalizado hemos podido descansar pero sobre todo cuando ya se ha publicado nos han ido nos han ido llegando las guías a casa lo que os decía Almudena esto es queremos dejar claro que es como el inicio es como bueno pues esa vida infinita para garantizar el avance continuo de los equipos transdisciplinares en la primera infancia así que pues nada yo ya termino y larga vida a la guía y a las actualizaciones que nos quedan por venir muchas gracias muchas gracias bueno y como colaboradora a María Otero la tenemos por ahí María ¿estás? buenos días sí aquí estoy aquí estoy venga pues todo tuyo bueno yo hablo desde mi experiencia pero representando a todas las personas que hemos colaborado en este bonito libro en esta guía creo que la primera pregunta que me hacía era ¿por qué decidimos colaborar aquí? creo que las personas que trabajamos desde las prácticas centradas en la familia nos encontramos cuando vamos a explicar cómo lo hacemos y por qué lo hacemos con muchas dificultades y si las prácticas en sí son como un cambio de paradigma en el que quizá todo lo que has aprendido en la carrera de un rol más específico tú eres el que sabe tienes como que eliminar todo esto del medio cuando tienes que explicar lo que es un equipo transdisciplinar entonces de ahí es como una bomba nuclear porque realmente ya no solo eliminas ese rol de especialista sino que parece que te sales de él y claro sobre todo cuando hablas con familias o con otros profesionales es como un poco contradictorio llevamos muchos años sobre todo algunas profesiones que históricamente somos menos antiguas o un poquito más pequeñas reivindicando esta especificidad de somos locopedas nos hemos tratado otras ocupacionales y de repente hacemos un poco todo y cuando lo vas a explicar resulta que no tenemos nada donde apoyarnos no hay un libro no hay una guía por lo menos en castellano entonces dijimos bueno ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no ponernos a investigar un poco más sobre todo esto y crear algo que realmente que realmente nos puede ayudar tanto a los equipos en el camino de la transdisciplinariedad como para apoyarnos y explicarlo? Entonces bueno nos embarcamos en esta gran aventura al principio con unas expectativas un poco voy a decir difusas ¿no? bueno ¿qué esperamos de todo esto? pues bueno no sé averiguar un poco más aportar ¿no? porque quizá los equipos que ya estábamos metidos en este embrollo hemos llegado hasta donde estamos no sabemos muy bien cómo una manera un poco más intuitiva buscando información formándonos pero sin seguir una pauta ¿no? sin seguir unos pasos como ahora contempla la guía entonces vamos a ver qué podemos aportar las expectativas que teníamos pues era a ver qué sale de todo esto pero lo curioso es que según empezamos a investigar empezamos a repartir trabajo empezamos a leer a estudiar a compartir cada vez tenemos más expectativas en todo esto ¿no? pues es que va a salir algo que realmente puede marcar la diferencia ¿no? va a salir algo de lo que realmente podemos sacar información y podemos crear un precedente y ayudar tanto a familias como a profesionales y equipos que quieran embarcarse en este camino no ha sido fácil todo hay que decirlo porque como han dicho las compis conlleva mucho tiempo de estudio de reflexión hay muy poquita información en castellano con lo cual esto dificulta traducción poder ajustarlo de la mejor manera encontrar esos huecos para compartir para poner en común toda esta información y en particular en el capítulo en el que más hemos estado participando yo y mi equipo ha sido el del intercambio de rol que esto es como lo más complejo incluso en el propio proceso de buscar la información te planteas madre mía es que estoy haciendo esto es que de repente estoy diciendo otras cosas que no soy y surge como ha mencionado antes Belén ese síndrome del impostor que no sabías ni que existía pero que estaba ahí contigo entonces el poder conocerlo también el indagar sobre él cómo se puede manifestar cómo podemos trabajarlo creo que nos ayude que ayuda que puede ayudar a todos los demás porque es como tranquilo llegarás aquí pero de aquí se sale es decir creo que la guía son unos pasos que un proceso que realmente es largo y es duro tanto como profesional como equipo pero cuando está escrito en un sitio y ves que partes de un sitio pero que luego vas a llegar más adelante es como bueno no sé cuánto voy a estar en esta fase pero voy a llegar y que en algún momento voy a llegar a ese último punto de la transdisciplinaridad de ser y compartir este rol con mis compañeros e ir un poquito más allá de lo que supone mi profesión y por tanto poder trabajar a través de las prácticas recomendadas creo que en general podemos estar contentas de cada capítulo y podemos estar muy orgullosas de la guía en sí y del libro porque porque era necesario porque no hay nada parecido a día de hoy y creo que ya como que pueda cumplir nuestras expectativas que realmente va a ser un facilitador en este caso y que va a ser un buen punto de partida y una gran ayuda para que otros equipos que o están en el proceso o todavía no se han atrevido se animen a empezar con esto de las prácticas recomendadas y de la transdisciplinariedad así que aprovecho para felicitar a escritores editores y por supuesto colaboradores porque ha sido un gran trabajo y creo que va a cumplir todos nuestros objetivos pues muchas gracias María a vosotras voy a dejar de compartir un momento si me lo permitís porque ahora las dos compañeras que nos quedan van a van a hacerlo con vídeo y no sé si le he dado a compartir sonido que no lo había hecho entonces así ya me aseguro que lo vamos a poder oír todos bien venga pues la siguiente colaboradora vamos a hablar sobre bueno colaboradora no vamos a hablar sobre los impactos del servicio y bueno Katy Pou ha sido escritora también bueno está también actualmente como coordinadora de uno de los servicios y queríamos también poder de alguna manera dejar reflejado como el proceso de aprendizaje que hemos llevado a lo largo de estos dos años ha influido en cada uno de los servicios en los que participamos ella hoy no podía estar presencialmente pero sí quería participar y nos ha grabado un vídeo breve que lo vamos a ver ¿vale? Hola me llamo Katy y formo parte del equipo de atención temprana de APROSCOM en Mallorca y os voy a compartir cómo hemos vivido la participación en la creación de la guía construyendo la transdisciplinariedad el proceso comenzó con una serie de reuniones que llevábamos a cabo con los socios de AEP yo diría que estos encuentros nacían del compromiso para mejorar en la práctica diaria sobre todo en cada uno de estos encuentros cada miembro hacía aportaciones basadas en el análisis de artículos y mezclándolo también con las experiencias prácticas a partir de los comentarios se iban generando reflexiones y recuerdo que a nivel personal en ocasiones me costaba ir siguiendo el hilo porque las ideas avanzaban a muy buen ritmo y yo aún estaba procesando la idea anterior que ya estábamos en la siguiente ¿no? así que genial que siempre estas sesiones fueran grabadas Eva que es la responsable del servicio dio pertinente y favoreció que creásemos dentro de APROSCOM un subgrupo de trabajo para indagar más sobre la transdisciplinariedad y así empaparnos de ello por lo que se contempló que la dedicación incluyera horas laborales aunque no todas nos comprometimos con algunos capítulos y creamos un grupo de trabajo interno y otro externo con la Fundación Nemo y en ocasiones también participamos con María Laura las conversaciones que mantuvimos nos ayudaron a poco a poco a ir detallando las necesidades los desafíos a los que nos encontramos en nuestro día a día cuando nos basamos en la transdisciplinariedad empezamos a ver así los ojos la nariz y la boca al lobo y así también la claridad para estructurar todo lo que queríamos transmitir en los grupos de trabajo cómo trabajábamos cómo nos organizábamos primero de todo pues revisábamos los vídeos de las sesiones en las que habíamos participado o los resúmenes de Almudena también después también íbamos seleccionando el contenido en base a la literatura existente compartíamos también las experiencias prácticas y de qué nos dimos cuenta de muchas cosas pero entre ellas nos dimos cuenta de que la clasificación por fases nos iba generando dudas constantes a nosotras mismas por lo que fue un punto al que dedicamos mucho tiempo también vimos cuáles eran las prácticas que nosotras en nuestro centro teníamos activas y también algunas que habíamos dejado muy aparcadas o que teníamos por desconocidas olvidadas como equipo generamos mayor conciencia del punto en que nos encontramos y también de la variabilidad que hay entre los diferentes profesionales teniendo en cuenta el proceso de liberación del rol sabemos que es muy importante respetar los ritmos de cada uno y acompañar las necesidades de cada profesional y a veces parecería que cuando trabajamos desde la transdisciplinariedad vamos a contracorriente por esto creo que este libro permite echar un vistazo al panorama conceptual pero también emocional que acompaña nuestra forma de trabajar y creo que uno puede empezar a disfrutar de lo que hace si siente que hay una red potente que le acompaña para mí diría que ha sido inspirador ver tantas personas implicadas en trabajar para que la transdisciplinariedad sea reconocida y dar las gracias a la labor y dedicación por parte de editores de socios de AEP por potenciar las redes de equipo que permiten compartir y crecer que bonito se ha oído un poquito flojo pero bueno no quería tocarlo por si acaso yo hacía algo y era peor bueno y a ver no sé si alguien quería decir algo que he oído por ahí un micro vale bueno pues por último ya para terminar pues María Laura que bueno que está está por aquí pero ha preferido grabar el vídeo o sea que vamos a poner el vídeo y luego si ella quiere decirnos algo que nos diga nos va a contar un poco pues eso cómo cómo ha impactado en toda la parte de Latinoamérica vamos a poner el vídeo también y si si luego ella quiere decirnos alguna cosilla que nos diga vale hola como están mi nombre es María Lauro Dero yo soy de Argentina soy psicopedagoga y soy directora del grupo desarrollo y aprendizaje de la LUCILA un equipo formado por muchos profesionales de diferentes disciplinas y en la búsqueda de mejorar las prácticas para acompañar familias y niños y niñas en edades tempranas llegué hace unos años a EIPI y me recibieron amorosamente y empecé un espacio de formación con profesionales que previamente no conocía y no conocía personalmente y ahí se inició la necesidad primero como búsqueda personal profesional en relación a mi grupo de trabajo para empezar a estudiar en este inicio del grupo para estudiar sobre transdisciplina un cambio necesario una perspectiva necesaria a la hora de de trabajar de acompañar de disminuir la cantidad de abordajes que recibían niños y para eso se necesita el concepto de transdisciplina si no no se puede llevar a cabo y en función de eso después de mucho estudiar y aprender con con colegas apareció esta posibilidad de pensar en este en este trabajo que hoy se da a conocer particularmente soy parte de una región la región de Latinoamérica que tiene muchas muchos desafíos desafíos que tienen que ver con pobreza estructural que tienen que ver con desigualdades con muchas inequidades a la hora de asegurar la calidad de atención y previamente todo lo que tiene que ver con la prevención de algunas condiciones del desarrollo y que no llegan a cubrir muchas veces las necesidades básicas que un niño o que una niña tienen que tener ya sea por falta de cuidados básicos de acceso a la salud de nutrición y del cuidado de la salud eso pasa con los niños pero también pasa con sus familias que no tienen las necesidades básicas satisfechas que no acceden a información que tiene que ver con el cuidado en función de todo esto es que creo que estos materiales este material esta divulgación este traspaso del conocimiento este compartir el conocimiento de apoyar a la transformación de los equipos a transformación a la transformación de cómo se trabaja en un centro de primera infancia acompañando familias y por supuesto en consecuencia niños y niñas es fundamental este material en nuestro país en nuestra región no todos los niños tienen acceso a profesionales no todos los niños no en todos los lugares hay profesionales de diferentes áreas entonces trabajando desde la transdisciplina se puede lograr el acompañamiento aunque no sean parte del equipo el acompañamiento de otras disciplinas aunque muchas veces esté a la distancia pero sí acompañando el desarrollo de un niño a través de su familia sintiéndonos acompañados por aquellos que tienen la expertise de algún área que nosotros no desconocemos y por supuesto en aquellos lugares donde sí están estos equipos poder entender que la superposición de profesionales la superposición de prácticas no está bueno para la calidad de vida familiar no está bueno para la calidad de vida de los niños y y en realidad seguiríamos apostando a debilitar a las familias en el centro de las familias en el centro nosotros como equipo afianzando es un camino arduo es un camino con obstáculos es un camino que tiene muchas piedras para saltar muchas dudas es un proceso con muchos vaivenes con mucha necesidad de estudio es una transformación que no solamente está relacionada con saberes está relacionada con cómo somos las personas que conformamos estos grupos cuánta apertura tenemos para sumarnos a un equipo transdisciplinar cuánta mirada tenemos de nuestra propia sabiduría y cuánto respetamos la de los otros cuán abiertos estamos a poder escuchar y aceptar de otros su propio conocimiento y por supuesto una sistematización pensar que esto que se arma como equipo tiene que ser una constante a través de la formación tiene que ser algo que se sostenga en el tiempo porque tiene que ser algo una estructura consistente si bien los equipos muchos de ellos por diferentes circunstancias tienen más movilidad que otros profesionales que por diferentes circunstancias pueden dejar de formar parte del equipo cuando la estructura núcleo está consolidada y la persona que se suma también al equipo se suma ya sabiendo que de esta transformación a lo mejor de su práctica anterior va a ser necesaria qué habilidades cómo es este equipo al que se suma va a ser de muchísimo valor pensemos en la transdisciplina como una gran herramienta para llevar a cabo las mejores prácticas en atención temprana no sé por qué se ha cortado el final María Laura estás por aquí con nosotros quieres terminar lo que nos hemos quedado a mitad no creo que faltaba muy poquito donde yo decía que agradecía muchísimo a Eiti que para mí siempre es un placer aprender con ustedes que participar en espacios donde nos hagan mejores profesionales siempre es una gran alegría así que yo creo que al final ahí solamente faltó el agradecimiento y mandé videíto porque esta asamblea empezó a las 4 de la mañana mías y tenía miedo de no escuchar el despertador y si tenía que empezar a hablar a las 4 no sabía en qué condiciones iba a estar así que por eso fue videíto pero muy contenta ya difundiendo ayer tuvimos asamblea de de Arita y ya empezamos a empecé que lleve el material para que lo vean y que lo compartan y bueno la idea es esto que llegue y que nos haga mejores profesionales y que nos acompañe creo que si les tengo que decir este material puede acompañar y es una gran compañía para aquellos que queremos mejorar las prácticas en nuestros equipos así que nada muchísimas gracias siempre bueno muchísimas gracias María Laura y bueno gracias a todos por haber presentado así este super trabajo que bueno pues que como habéis dicho pues ha sido un trabajo arduo que también hemos aprendido un montón que ha sido todo en colaboración y en equipo de un montón de profesionales compartiendo su experiencia desde desde el buen hacer y desde sobre todo la humildad absoluta y las ganas de reflexionar de reflexionar juntos voy a dejar de grabar porque bueno ahora ya lo que viene es para los que estamos entonces para los que luego lo vean espero que hayan disfrutado este momentico voy a a ver si sé que ahora no sé dónde está lo vean Gracias.